Pues hoy, en este pequeño programa de entrevistas a los artistas falleros, estas entrevistas tan especiales, pero para un marzo tan singular, pues tenemos nada más y nada menos que al flamante maestro mayor del gremio de artistas falleros, al gran, porque es muy grande en todos los aspectos, Paco Pellicer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias por los halagos. Al César lo que es del César. Pues nada, era un poco saber tu forma de cómo estás pasando estas fallas tan especiales y tan raras, que aunque nos veíamos venir, pero cuando llegan los días parece que nos da otra cosa, no preparamos bien. Tienes razón. Ahora que ha empezado el mes de marzo empieza a notarse la presión. La presión no por plantar la falla, desgraciadamente, pero sí por el ambiente que se crea alrededor. El otro día pensaba que con la luz que se creaba ya a principios del mes, te llevaba sin querer al recuerdo de que las fallas se tienen que plantar. Y sí que te da pena, la verdad es que da pena. Esa y sí, nada. Ahora tú, Paco, ¿en qué momento de la tegua vida te pega el atrevirus, ese atrevirus que tenemos todos vosotros, de decir, vayas a hacer fallas, vayas a clavarme ahí y vayas a hacer fallas? En realidad no sabría dirte, porque yo feía fallas en un amic en el terrado del edificio, pero no era con la intención de ser artista vayas, era porque pasaban muy bien. A más, eran muy inocentes, pero les cremaban y todo. Y no era una intención ni muy bien. Después, la casualidad va a hacer que el año que la germana de Matisa, la menuda, anaba a ser fallera mayor del carrer de Castelló, que el presidente, que ese día no estaría muy bien del cap, nos va a oferir la posibilidad de hacerle la falla. Pero el deber es que era un estalvi para la comisión, porque quería recordar que todo va a costar 28.000 pesetes, porque nos complicaban las cosas. Bueno, pero sí, habían hecho antes decorar sobre el teatro y una exposición, y ves, se veía que no estaba tan mal hecho. Van a decir, en estos chicos, y sin volver, mira, comenzaré a imaginar, después ya sí que ves lo que tú estás diciendo, te pica el cuquet y ya no puedes parar, porque vas a hacer lo mejor, y ya acabas sin volver, en 40 años con fallas. Paco, ¿quines fallas tenéis guardadas, esperando aquí, en el carrer, cuando digan avant? En Guayamés teníamos moltes fallas, es una cosa, es la casualidad, pero estén esperando, sí, bueno, fíenles fallas del barrio, donde teníamos el taller, en la Plaza del Ángel, teníamos la casa, pero también estén fent, como años pasados, la de Jota Jota Domine, en Guayamé, Leones también, y Mistral Murta, y es que se nos acumulaba la faena, teníamos unas cuantas cosas pendentes, y ves, te acostumes, porque dices, mira, ya me remei que aguantar, pero es deberes que, sobre todo, nosotros que les teníamos en el taller, y en una planta baja y tal, te pica mucho el entrar, y me cae en la madre, yo no sé si a tú te pasará, pero yo me ha dado que les fallas son absolutamente temporales, son para cuatro días, y cuando pasa la semana que ya tocaba plantarles, se hacen bellas o se pasen de modo, y ya está pasando eso. No toca, es que no toca que estiguen ahí, ¿verdad? Sí, es de veres, ¿eh? Y es una pena porque dius, si esta falla era quedada bien, la idea era chula, pero ya es la del año 20 y ya está pasando. Una cosa que estoy preguntando a todos los compañeros, cuando cuando llega el momento que ya has plantado, que descanses, que te has duchado y que estás en casa, digamos, más persona, que siempre te sientes una cosa especial, ¿no? Pero yo creo que en un año, ¿qué crees tú que pasará por el teu cap en ese momento de decirlo? L'altre día lo estaba pensando, porque el año pasado va a ser tan sobtado todo y la sorpresa va a ser tan mayúscula, que no sé si lo creía, que yo incluso dos o tres días después, cuando ya era fallas, fallas, pensaba que no se está tan malamente así en casa, dormí, tranquilos, en se poder y sí, pero claro, en Wine la cosa cambia, porque sí que podías, sí que podías estar o espere que púame estar por ahí, se sentirá de una manera, el sentimiento dice que dios, ostras, les falles, ahora estaría haciendo no sé qué, ahora. No digan banderetes, no digan reyes. Claro, no, no, seguro, seguro, será, será dur, pero yo espere que, siempre pensante en que en un futuro que no siga muy niña, podré implantarles fallas y cremarles, yo tengo, estoy en la ilusión y sabe, mira, en cuanto estiguen un poco de, hay cena de baizada, ¿no? Virá algo y dirá, ya sabemos quina data es la de, la de plantarles fallas y tornaremos a la moral enseguida. A refermos todos enseguida. Yo creo que sí, va a ser algo, algo muy especial. Cuando, cuando, cuando arriben fallas, el momento de, de viure las fallas, ya no es el trabajo, digamos, sino lo que es la festa en sí, particularmente al presidente del Gremi, a Paco Pellicer, que es lo que más le, le entra de las fallas, es que es lo que me le agrada de esos días. Desde el punto de vista del artista faller, imagina que a tu también pasará, o al mí, segur, la satisfacción de, de dir, ahí está. Es que, si lo haces al carrer, claro, es que, si lo pensas en números, claro que no lo hacemos, ¿no? Pero, a eso que haces al carrer y ves una falla y dices, mira, esta es de no sé qué, yo no me recuerdo de qué, y vas pensando, vas pensando, y dios, caram, ahí n'hi ha mucha feina y mira si son capaces, ¿eh? Esa es la satisfacción, pero a mí la cosa que siempre pienso es la satisfacción, es decir, mira, la festa está en el carrer, la música, tal, pero yo que sé de qué va el asunto, estoy content de que se hagin pogut plantar y que estiguen ahí. Pues nada, yo agradezco en nombre de Universo Faller y en el muy complicado, lo sabemos y estamos, y estamos, y estamos en esta montaña rusa, ¿no?, que estamos pujando, bajando de ánims y tal, pero yo una cosa sí que sí que le da mucho valor, y es que la Festa de los Falles, con los artistas falles, al cabo de avance, si quieres, porque creo que tiene mucha importancia, pero a compañeras de las comisiones falleras, de los falles, de la música, de todo el mundo, estén demostrando que encara que no siga una realidad la Festa en guany, que encara tenemos ánim para continuar pensando en falles y con la intención siempre de ir, de hacer, de plantar, de cremar traca, de lo que siga, y yo pienso que precisamente eso es lo que nos da el valor de patrimonio inmaterial de la humanidad, porque no existe res, no es que anemos guardando, no sé, los lingotes de oro, pero tenemos siempre el ánimo, en cada vez que estiga la pitjor de las temporadas, estén en la ilusión de tornar a ir a la carrera, a plantar, a cremar y a pasarlo bien. Yo creo que son, los lingotes de oro que dices tú, los portamos en el corazón todos, que es lo que tenemos guardando ahí. Sí, sí, eso es precisamente, mira, es absolutamente inmaterial, pero el sentimiento está, y es muy bonito. Paco, muchísimas gracias y no res a a ver si os ven per carrer plantando falles ya y cremandoles y que torne a hacer un chocolate con buñuelos o lo que siga. Sí, sí, segur que será pronto. Moltes gracias a vosotros, eh, segur. Adéu. Hasta pronto. Venga, gracias. Adéu. Adéu.